Los clasificados, 3º, Denis Díaz Rubio, 2º, David Crespo Iglesias, 1º, Gerard Casas Rodríguez de la Ciudad de Viedo. ¡Fuerte el aplauso para los 3! Y vamos con la última de las premiaciones que nos quedan, de las categorías celebradas hasta el momento, que luego nos viene el plato fuerte. ¡Fuerte el aplauso para los Junior! ¡Turlo para los veteranos! Tenemos por aquí, ya veo a Oscar, no sé si está por ahí David. Por David Gargantiel, por favor, acércate a la zona del camion escenario, que es el turno. Ahí viene David Corriendo y Víctor Ramón Peña, no sé si andará por ahí. Pues venga, 3º clasificado, Víctor Ramón Peña Martínez, del Atletismo Polanco, para arriba. Segundo, Oscar Urzelay Fernández, de Carcova, de Santander. Y primero, el vencedor, el bueno de David Gargantiel Eruar, del Gijón Atletismo. ¡Fuertísimo el aplauso para ellos! Pablo Lozano, de Sabadell Herrero, entregando el último de los premios, junto con Guillermo Villanueva, de Patronato, Jesús Suárez, del Gijón Atletismo. En esta categoría de veteranos, donde tenemos un triunfador de la casa, David Gargantiel, del Gijón Atletismo. Y nos vamos con la presentación. Enhorabuena, chicos. Enhorabuena. ¡Fuertísimo el aplauso para ellos! Continuamos. Camiseta del Celaya. Son muchas las camisetas del Celaya que nos han acompañado esta tarde y no podía faltar en la absoluta femenina una. Su nombre es Jessica Sañudo. ¡Vamos, Jessica! Compañera de equipo de Jessica, Reyes Lazo. Otra camiseta del Celaya. ¡Fuerte el aplauso también! Moxal 29, una atleta de 800 y 1500, de todos los colores del Oriente Atletismo. Su nombre es Claudia Balbori. ¡Vamos, Claudia! ¡Suerte! Continuamos, camiseta de Gijón Atletismo, subcampeona de España Junior de 3.000 y 5.000 Internacional Junior, Claudia Junquera Defendiendo los colores del Playa de Castellón, la cuarta en el Campeonato de España Junior de 1.500 Miriam Costa, vamos Miriam, fuerte el aplauso para ella Nos vamos al Sprint Atletismo León, subcampeona de España Junior de 3.000 obstáculos Estuvo en el último Campeonato de Europa Junior de Clos en Francia, su nombre es Victoria Salvallones De la casa de la cantera del Gijón Atletismo Internacional Junior en Clos en 5.000 Subcampeona de España Junior de 3.000 y 5.000, Aula González Blanco, vamos Claudita Defendiendo la camiseta del Lugones, campeona de España promesa de 800 Al aire libre en el 2015, subcampeona de España promesa de 800 En pista abierta, Marta Franchilla De Toledo, campeona de España solita de 3.000 obstáculos Internacional sub-23 en Clos, Irene Conches Escribano Vamos Irene, fuerte el aplauso Desde Huesca, 5 veces campeona de España de 800 en pista cubierta 2-0-1 el año pasado, Internacional absoluta, Elian Perich Muchísima suerte Elian Y la gran favorita Actual campeonada de España de 1.500 al aire libre en pista cubierta La vencedera de la milla de Avilés, la semana pasada internacional con la selección Solange Pereira Muchísima suerte Solange, muchísima suerte a todas A disfrutar de la milla de Gijón Aplausos Aplausos Pues es la salida para las chicas Atentos a las camisetas del Valencia Terra y Mar Sin olvidaros a las atletas astruianas que se mueven el típico de Cana de hacer un gran papel aquí en casa en Gijón ¡Gracias!